Martin Schulz, elegido líder del Grupo Parlamentario de los Socialistas y Demócratas, cargo que ejercerá de manera temporal. Uno de sus objetivos es estabilizar la política europea tras el aumento de los extremistas en las pasadas elecciones. Quiere que los 28 tomen una decisión rápida sobre la presidencia de la Comisión. Si no tenemos una propuesta del Consejo, para la Comisión solo podremos votar en otoño. El Parlamento no puede votar en julio, así que la siguiente sesión sería en septiembre. Esto significa que la nueva Comisión no estaría constituida el 1 de noviembre, pero el Consejo sabe todo esto, así que esperamos que tome una decisión la semana que viene. Ha pedido que no se retrase la elección de Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión. También podría contar con el apoyo de los liberales. El socialista prefiere la vicepresidencia del Ejecutivo. Quiero formar parte del paquete para los distintos puestos. Quiero estar donde pueda ejercer la influencia de la socialdemocracia, ha dicho. El alemán ha traspasado la presidencia en funciones del Parlamento al italiano Gianni Pitella. Dentro de dos semanas, el nuevo Parlamento Europeo celebrará su primera sesión. He nombrado el Evangelio Européas Zacaron accumulate su primera sesión. Llega resulta pero escurrencia de los países.